¡Hola amigas! ¿Cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidas a este vídeo. Si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y a prender la campanita de notificaciones para que te avisen cada que yo subo un vídeo. Bueno, hace poco me corté la capul, hace ya como tres semanitas. Nunca había tenido capul y me sentí súper rara, pero me encantó el cambio. Es como unos cambios, yo sé que uno a veces quiere tener en su vida. Sinceramente, para mantener la capul la tienes que estar cortando, yo ya me la voy a dejar crecer, pero me encantó. Si tú tienes ganas, inténtalo, porque igual si no te gusta, ella crece. Y me parece que teniendo capul puedes hacer unos peinados muy lindos que le quedan bien a la capul y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Entonces, para el primer peinado necesitas un elástico o cauchito, como tú le digas. Me gustaría saber cómo le dicen ustedes en su país. Y vamos a separar por la mitad y con este dedo vamos a coger por detrás de la oreja hacia arriba y vamos a tomar este mechón y lo vamos a amarrar con el elástico. Lo mismo de este lado, con el dedo y la parte de atrás de la oreja. Separas el mechón y lo amarras a la misma altura que está loco. Este peinado me parece súper lindo y súper tierno. Para hacerlo también cuando tenemos capul. Yo me veo como un perrito, se los juro. Es que son bonitos y estas son las orejas. Me parece súper tierno. Además que al traer el pelo acá está mucho más volumen y me gusta como se me ve mi cara cuando el pelo está con mucho volumen. Para el siguiente peinado vamos a necesitar bobby pins o de estas pinzitas. Yo las uso doradas porque se camuflan mucho mejor en mi pelo rubio. Tú eres peli negra o me usa las negras. Y vamos a dejar los chuguitos así y vamos a separarlo en dos pedazos y los vamos a ir enrollando. Entonces, además de que enrolle, también le doy vuelta a cada mechoncito de pelo hacia adentro. Y tomándolo con este dedo, vamos a empezar con el otro, con la otra mano, a sacarle pedazos a ese mechón, como a jalar, para que se haga más ancho y más voluminoso. Y como mi pelo es tan largo, lo que yo voy a hacer es que voy a ir enrollando, sin estripar, solamente enrollando. Y justo donde tienes los dedos haciendo presión, vas a meter los bobby pins para asegurar el pelo. Si te gusta con más volumen, puedes jalarlo un poquitico para que se vea más grandecito, pero con mucho cuidado para no irlo a desbaratar. Lo acomodas bien y así queda este peinado. Este peinado es un poquito más rudo, como más rebelde. También es súper bonito y con la capul le da ese toquecito más chévere. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los harían con el pelo liso o con ondas? Para este próximo peinado, también vamos a coger los dedos y por detrás de las orejas, vamos a unirlas hacia arriba y vamos a separar ese mechón de pelo, peinamos y lo traemos hacia adelante. Lo amarramos con un elástico. Yo tengo un pelito para acá que queda blando, pero este es nuestro tercer peinado. Y este es un peinado noventero y está otra vez de moda. Yo lo he visto en muchas partes y me parece muy chévere. Además que nos tira esta parte de hacia atrás y da volumen a los lados. Me parece súper lindo. Este me acuerda mucho a Full House, desbojar el logotico de la niña, a la que me parece demasiado. O sea, literal, cada que me hago este peinado pienso en ella. Y me parece súper lindo también. Y para nuestro cuarto peinado, también vamos a tomar el mechón en dos, lo vamos a enrollar, le sacamos pedazos, lo volvemos con más volumen. Este también es un poquito rebelde. Me pareció súper cool. Para este otro peinado, vamos a tener que tirarnos el pelo para un lado. Acomodo bien aquí. Y este primer mechón lo cojo, lo separo en tres pedazos y voy a empezar a tejer una trenza. Si quieres saber cómo se hacen las trenzas, tengo un video explicando cada tipo de trenza. Por aquí arriba te va a estar apareciendo. Para que vayas y lo veas, también te lo voy a dejar en la descripción de este video por si quieres ver este hasta el final y después vas y buscas el otro video. Y la voy bajando como hacia la oreja. A mí me gusta que me tape la oreja y la dejo hasta aquí. Amarro con el cauchito y separo los pedacitos para también anerla como con más volumen. Dejar los pelitos. Este peinado a mí me encanta. Es muy niña buena, o sea, y yo amo las trenzas, ustedes saben. Entonces me encanta, casi que me lo hago por ahí todos los días. Me encantan las trenzas. Y para el último peinado, entonces voy a tirar el pelo hacia atrás y me voy a poner esta balaca. Me gustaría saber ustedes cómo le dicen en sus países. Yo le digo balaca porque viene hasta el final, o sea, cierra. Y además solo en la que se ponen así. Pero de verdad quiero saber cómo le dicen ustedes. Entonces me la voy a poner. Y la pongo a gusto en la línea donde empieza la capul. Y ahora no voy a pasar los dedos como en las otras veces que pasaba los dedos. Voy a coger un pedazo de la parte de arriba y lo voy a amarrar con el cauchito. Podemos dejar el peinado hasta acá, pero a mí me gusta hacer otra trenza. Entonces vamos a hacer una trenza de tres, una trenza normal. Amarramos y jalamos los pelitos para que la trenza se vea con más volumen y más bonita. Y así queda este peinado. Me encanta porque nos tira el pelo hacia atrás, obvio deja la capul. Y con este accesorio la cara se ve súper bonita. Pero la parte de atrás no queda desatendida, sino que se ve peinadita por la trenza. Entonces se ve hermoso. Este también se veía muy lindo con ondas. Por cierto, si te gustó el maquillaje que tengo, puedes ver el tutorial o el paso a paso o el pictorial en mi Instagram. Que es la roba Andrea Mesa Makeup. Y bueno, amores, hasta acá llegó este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, porfis, déjenme me gusta en el video. Esto me ayuda muchísimo. A ustedes les toma un segundo. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido capul o si has soñado con tenerla. La verdad me encantaría saber porque yo nunca había tenido y me encantó. O sea, la estoy amando. Comparte este video con alguna amiga que tenga capul o que le gustaría sacársela para que tenga ideitas de video. Y si quieres ver otro video, haz clic por aquí. Y si quieres suscribirte, haz clic en este otro botoncito. Te mando un beso gigante. Y muchísimas, muchísimas gracias por ver este video.